La noche en la que te suplico Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que va en lo que siento Y me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con las mías Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color y fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda, con tremenda nota Tener contigo, bailar 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 contigo, bail Salza vitamina, es la que adivina, todo el party fiesta, hasta que amarezca. Salza vitamina, es la que adivina, te pone a bailar hasta una china. Yo no sé qué es lo que tiene, que ya estoy adorotao. Mira mami, chapaca, vamos a seguirle retao. Tienes pelado, y a mí me tienes gachao. Te lo dice a ti, balay, que venimos acelerado. Muchachita, con salza vitamina, no te preocupes mami, mira que solito tú caminas. Salza vitamina, es la que adivina, todo el party fiesta, hasta que amarezca. Salza vitamina, es la que adivina, todo el party fiesta, hasta que amarezca. Sabe, sabe, si no sabe cantidad, salsa vitamina que te tiene botajea. Pero no pare, mami, hasta mira, no me frene. Salza vitamina, es la que te mantiene, arrebatá, enreda, son foca, y todo el party fiesta, hasta que amanezca. Salza vitamina, es la que adivina, todo el party fiesta, hasta que amanezca. Quiere que te vente de tu medicina, ven a bailar, con salza vitamina. Mira que tiene alborota Cristina. Quiere que te vente de tu medicina, tú sabes, ven a bailar, con salza vitamina. Y lo que se sabe, mami, no se adivina. Si quieres que te vente de tu medicina, camina, mami, ven a bailar, averigua, con salza vitamina. Mira, a ver si tú quieres, pregunta en la esquina. Si quieres que te vente de tu medicina, oye, ven a bailar, con salza vitamina. Que con timbala y todo el mundo camina. Yo, 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 yo te lo dije y te lo advertí, ya nada es igual, la verdad está aquí. La lista es larga, pero somos pocos, que la tiran como van y que te vuelven loco. Es como la M y no la de Madonna, la que te vuelve loco y te adiciona. Como la Coca-Cola que termina en Ina, esto es timbala y con salza vitamina. Salza vitamina, que la pone la China. Salza vitamina, la voto pa' la luna que vacío. Salza vitamina, que la pone la China. Salza vitamina, y la pelota se fue de home run. Salza vitamina, que la pone la China. Salza vitamina, y dame mambo, dame trombo. Salza vitamina, y la pone la China. Salza vitamina, que la pone la China. Salza vitamina, que la pone la China. Sal, sal, como vitamina, el amor de la chica